Happy birthday, ¿sale? A la una A las dos Y a las tres dice Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you A la calle to you Happy birthday to you A la calle to you A la calle to you A la calle to you Un deseo, un deseo Antes de un deseo, a ver Quiero un chiste de que me comprasen Happy birthday to you Ya sabemos, como de estos, pero de verdad Hey Happy birthday to you Unique como es Happy birthday to you Un deseo, un deseo Un deseo Para Ricardo 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 Te traigo unas chinitas Para ti solito Amigo, no Te recuerdas, amigo 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 Que parte el pastel A la cuenta de tres Que parte el pastel A la cuenta de tres Agarra el machete Espérate No seas abusivo Espérate A la una Como que estás piscando A la dos No quieres una motosierra Y a las Tres Corta esa madre De bochita 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 por favor y me sigan con canciones a tal llegar al patio 20 mujeres hermosas al patio van a llegar a 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 Más recorriendo el mundo Si quiere que se los diga, yo soy un almacen dueño A mí no me importa nada, a mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy compás, neviota, que vuela de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, a mí que también la debo Al día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acabó No sepas que no hay en el mundo No más lo recuerdo queda No puedo, no voy a llevarme No más un puño de tierra ¡Acércate! ¡Gracias! 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 En día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, mamá los recuerdos quedan, mi amor no voy a llevarme, mamá es un puño de tierra. Pero no más caballero.